Muy buenas a todos, soy Guille Bambar y hoy estamos aquí haciendo una prueba con la Denon DJ SC Live 4 Como veis tenemos 4 canales y solo 2 jokes Así que se hace complicado y a veces bastante lío Como veis, a ver voy a mezclar con 4 canales Algunas veces van a estar 3 temas subidos Y bueno, esto es una alternativa A todos nos gustaría tener 4 CDJs más la mesa Pioneer Pero pues aparte del dinero que son más de 6.000€ y 7.000€ Es la comodidad, vale Esta mesa es ideal para transportarla de una habitación a otra Para practicar, mezclar, etcétera Ya que tiene altavoces incluidos, como podéis ver Y nada, yo sigo quedándome con mis CDJ 350 y los 400 Pero esto es una buena alternativa cuando tienes que viajar mucho como yo Así que nada, voy a subir este mini set, esta mini prueba A Herbis y a YouTube, vale Para que lo podáis ver tanto visual como audio Comenzamos, set ¡Gracias! 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 Vale Mira, uno de los problemas que tengo ahora Es que como he estado jugando aquí con estos dos canales Ahora este no me cambia de velocidad Así que tengo que ajustar los dpm Bajando la base esta o subiéndola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, destacamos otra opción. Estoy grabando la sesión también aquí directamente, aunque es muy bajo volumen con la Reluptape. En su contra tengo que decir que no hay nada como la Pioneer para grabar música. Se nota muchísimo la calidad. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno Y aquí acabo este miniseryset Esta prueba La verdad que hay momentos que han sido complicados Y ya os digo que no una vez Ni 5 veces, ni 10 Me he equivocado cuando he pulsado aquí Para arrancar el otro tema Y se ha parado el que estaba sonando La diferencia es esta Aquí va para este Y aquí tocas y va para el 1, para el 3 Y aquí para el 2 y el 4 Y nada, yo como siempre recomiendo Payone 2CJ Pero no puedes tener 3, 4 Ocupan demasiado Si estás viajando Cada semana en un sitio, cada mes en un sitio Y no tienes una casa propia para ti Para montar un estudio Pues esto te lo recomiendo Tiene altavoces aquí Así que te lo llevas a cualquier habitación Practicas Disfrutas de la música Oye, incluso en alguna fiesta Así entre amigos En vez de llevarte todo el equipazo Como me ha pasado a mi Que a algunos se les quede la copa cerca O bueno, que se apague la luz Algunos ya saben Ya saben cuándo ha sido esa Pues bien, te traes esto Que es todo en uno Y disfrutas Y así nadie Que hay gente que le tiene miedo a los CDJ350 Porque hay que mezclar de verdad Si no hay pantallitas Pues hombre, con esto Tienes para dos USBs ahí detrás Supongo que se atrevan, ¿no? Porque si no Es la gracia, ¿no? De ser DJ Tentar mezclar, cuadrar Así que nada Subimos esta sesión a Herdiz Y a YouTube, ¿vale? Un saludo de Guillermo Barr Y hasta la próxima Y como siempre Recomiendo esto Si te gusta mezclar Y si no tienes un sitio fijo Para estar muy detractivo, ¿vale? Venga, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!